...por las localidades en las que son llevadas a cabo, ya que como usted sabe por disposición oficial al partir del 21 de marzo del presente año, todo un movimiento realizado mediante plataformas digitales genera lo que es una geolocalización, lo que es una ubicación geográfica, y en este caso las compras las tenemos registradas en el estado de Querétaro, lo cual evidentemente no coincide con su domicilio y asesoradica en San Pedro de Garza. En este caso, caballero, como no se reconocen los movimientos, mi deber sería transferirle con un asesor de área de cancelaciones y cargos no reconocidos, para que le apoye de manera inmediata en llevar a cabo la cancelación de estos cargos y no se vean reflejados en su estado de cuenta. Y así mismo... ¿Perdón? Claro que sí. Ok. Le comento, caballero, le voy a transferir al menú de línea Santander, y espero que en ejecutivo la atienda de manera inmediata, o bien presione la extensión número 3, que es la área correspondiente. ¿Tiene alguna duda antes de que la transfiera? No, sería todo cierto. Ok, caballero, lo transfiero, la atendió Karen Andrés García, área de prevención. Un momento de línea, por favor. Gracias. Bienvenido a Superlínea Santander, por disposición oficial, es necesario activar un servicio de geolocalización dentro de nuestros canales digitales. Actualiza tu aplicación Santander, módulos y ciertos términos y condiciones. Hola, muy buenas tardes. Gracias por comunicarse a Grupo Financiero Santander. La atiende Jimena Sánchez. ¿En qué puedo apoyarle el día de hoy? No, señorita. A mí me hablaron ahorita diciendo que tenía unos cargos. Correcto. Recibió una llamada preventiva sobre unos cargos. ¿Usted los está realizando y los quiere cancelar? No, yo no realicé ninguno, pero me hablaron para decirme que tenía tres cargos. Ok, correcto. Fue una llamada de prevención. Bien, caballero, antes que nada le informo que esta llamada está siendo grabada y monitoreada con fines de servicio y de calidad. Asimismo, los datos proporcionados dentro de esta llamada se encuentran protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿correcto? Sí. Correcto. Señor Villarreal, ¿cuenta con su aplicación Santander móvil activa? No. No cuenta con su aplicativo, correcto. ¿Le informaron en qué plástico está siendo afectado? No, muy bien. Correcto. No se preocupe, ahorita vamos a verificar esta información únicamente para poder ingresar al sistema y verificar su inconveniente. ¿Le pido, por favor, no apoye con código de cliente? No me lo sé, señor Villarreal. No reconoce cuál es su código de cliente. No. ¿Alguno de sus plásticos es personalizado? No. Correcto, bien, no se preocupe. De igual manera se puede verificar lo que es el inconveniente únicamente con 16 dígitos, por favor. Pero yo no tengo, señorita. Es que está muy fácil el fraude. Ni tengo tarjeta de Santander y me hablan peces jaladas. ¿Qué plástico es? Pues no, digo... Te morí de la risa. Pues sí, yo también. Te voy a ser comediante, ¿no? ¿Usted también? ¿Qué creía? ¿Que me iban a sacar información o qué? No. No, pues sí. Es muy pendejo para tener una cuenta. Claro, cuando usted es tan pendejo, pues ahí están ustedes para hacerlo. Tengo su información, con eso me basta. No, no, está con madre. Intenta hacerme un fraude, a ver que puedan sacarme. No, ¿para qué? ¿Qué le voy a sacar? Nada, no, hombre, nada. Pues claro que no me va a sacar nada, no soy un pendejo para tener información. Síganle, síganle jalando porque está muy cabrón el infeliciaje, de veras. Híjole, tener que andar mendigando para... Hijo que debe estar muy fácil. Pues sí, debe estar muy fácil, güey. Ponte a jalar en algo que te deje lana, no te da vergüenza andar robando. Pues esto me desea mucho, ¿eh? Pues yo creo. Me desea mucho. Pues sí, hay mucho pendejo en la calle, ¿sí cierto? Sí. Sí. Pues sí. Pues mucha suerte, ahí chingando, ahí, ahí. A ver, agarren a alguien, a ver a quien suelta información. Gracias. Ándenle, pásenla bien. Igualmente, cuídense. Bye. Bye. Bye.